Y los mil puntitos, un saludo La cumbia de los muertos va a empezar, nosotros le daremos sepultura La cumbia de los muertos va a empezar, nosotros le daremos sepultura Pero antes de enterrarlo les diré lo que dice el epitafio de sus tumbas Pero antes de enterrarlo les diré lo que dice el epitafio de sus tumbas ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos Alejandro! Ay mi novia se murió del mal de amores, cuando su pequeño andaba con dolores Pero los cuates de Miguel se petatearon, fue por causa del esmo que respiraron Y mi compadre se murió del corazón Por meterle duro duro al inflacido ¡Vamos! 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 Este es la cumbia de los muertos y todo el mundo moviendo los huesitos Este es la cumbia de los muertos y todo el mundo moviendo los huesitos Son el maravilloso Son el maravilloso